Disfruten de estas fiestas de fin de año en paz. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea FTV Noticias. Hoy se llevaron a cabo las elecciones, las votaciones para las representantes de la Mesa Directiva de Mujer y Género del Departamento. También se están realizando otras actividades desde la Administración Municipal. Mujeres de Fusagasugá se acercaron al parque principal para votar en las elecciones de representantes ante el Consejo Consultivo de Mujer y Género del Departamento. Este proceso electoral es para la conformación de la organización de estas instancias en los municipios del departamento y provincias, como garantes de la participación y representación de las mujeres de distintos grupos poblacionales en la implementación y evaluación de la política departamental de mujer y género. En el proceso de participación efectiva de las mujeres en los diferentes espacios, se está haciendo la elección hoy de las consejeras que estarán en el Consejo Consultivo Departamental de Mujer y Género. Y es así como desde nuestro municipio tenemos tres candidatas. Una es la señora Ligia Rodríguez, quien sale por diversidad, por todo el tema del campesinado, las mujeres rurales. Y tenemos dos candidatas más por el sector urbano, que es Mireya Belandia y Sandra Montilla. Hemos venido invitando a toda la provincia para que puedan votar, para que participen y que podamos tener esa representación de las mujeres del Sumapaz en el Consejo Consultivo Departamental de Mujer y Género, porque allí es donde se dan todos los lineamientos para la ejecución de la política pública. Bueno, pero también tenemos varias actividades que se siguen desarrollando desde la Secretaría de Familia e Integración Social. Hablemos de las más relevantes. Hoy también estamos desarrollando el foro de inclusión laboral para personas con discapacidad. Hemos venido insistiendo mucho con las empresas. Infortunadamente no muchas acuden al llamado, a pesar de que hay una ley, de que hay unos incentivos tributarios para que quienes vinculen a las personas con discapacidad tengan unos descuentos. Pero aún así es bien difícil. Los jóvenes, las personas con discapacidad se han venido preparando a través del SENA, a través de la Universidad de Cundinamarca, a las diferentes instituciones educativas para que puedan tener una oportunidad laboral y a veces no la encuentran. La invitación y el llamado es a que les brinden esa oportunidad. Por otro lado, estamos con la jornada de habitante de calle para dentro de ocho días y pues volvemos a convocar para que nos donen ropa. Por otro lado, siempre lo que pretendemos con este tipo de jornadas es brindar una atención integral a nuestros habitantes de calle porque son nuestros, son de Fusagasugá, que por diferentes circunstancias hoy están en la calle, pero sobre todo va muy de la mano con el consumo de sustancias psicoactivas y es el resultado de una sociedad descompuesta. Aquí queremos que tengan una mejor Navidad, que podamos compartir con ellos y ellas esta jornada, esta actividad y pues porque son seres humanos y merecen nuestro respeto, nuestro apoyo. Bueno, también se realizó una entrega muy especial. Con la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento nos apoyó con la presentación de seis proyectos para personas mayores. Y es así como en el día de ayer entregamos cinco dotación para restaurantes y una para un taller de confecciones. Para nosotros es muy importante este tipo de proyectos porque invitamos e incentivamos a las personas mayores a que no estén detrás del bono de Colombia Mayor, de que no estén detrás del mercado, sino que muchos de ellos y ellas son productivos y ellos mismos nos lo dicen y es una manera de aportarles. Asisdent especializada, todo lo que usted necesita en odontología, tratamientos especiales y salud oral, con las mejores promociones para la época navideña. Nos encontramos en Asisdent especializada en compañía de la doctora Diana Rosada y queremos preguntarle, ¿qué clase de pacientes pueden asistir a Asisdent especializada en Fusagasuga? Bueno, acá pueden asistir todos, desde los más pequeñitos de la casa hasta los más grandes. Tenemos atención para niños, adultos, entonces en niños tenemos la parte de odontopediatría, hay niños que por algún motivo tienen temor a venir al odontólogo. Nosotros manejamos unas citas de adaptación, ¿qué quieren decir estas citas? Viene el niño y como tal no trabajamos con él invasivamente, sino que hacemos, le mostramos los sonidos, jugamos con él, que nos tome confianza. Tenemos varios niños que tenían alguna aprehensión a venir a la cita y ahora son pacientes felices. Tenemos también obviamente como la parte de prótesis dental para las personas de la tercera edad o personas que han perdido sus dientes por algún motivo. Tenemos la parte de ortodoncia, tenemos endodoncia, tenemos la parte de rehabilitación y cirugía oral. Entonces tenemos todas las especialidades y pueden asistir todo tipo de pacientes. Precisamente nos habla de especialidades, ustedes cuentan como IPS. Claro que sí, una diferencia que nos caracteriza es eso, nosotros no somos un consultorio odontológico, somos una IPS, lo cual primero garantiza que estamos avalados y vigilados por la Secretaría de Salud, que es muy importante. Y segundo, todas nuestras especialidades ya están inscritas y están, repito, avaladas por la Secretaría de Salud. Entonces, pues eso da la garantía de que acá van a tener un servicio con calidad y vigilado siempre por los entes que nos regulan. ¿Qué tal los profesionales de cada especialidad? Son profesionales altamente calificados. En todas las especialidades contamos con dos odontólogas generales, contamos con dos ortodoncistas, periodoncista, endodoncista y cirujano oral. Entonces, todos los profesionales, nosotros acá hacemos una rigurosa lección para poder brindarle a nuestros pacientes la seguridad de que las personas que los están tratando están calificadas para brindar el servicio. Por último, horario de atención y la dirección y número de teléfono para aquellos pacientes que quieren asistir. Claro que sí, estamos de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y los días sábados estamos de 8 a 4, jornada continua.